Y realmente estamos siendo invadidos por la gente del Brasil. Los brasileros están copando todas las estaciones de servicios acá en Ciudad del Este llevando combustible tipo nafta económica. Y en realidad hay una gran diferencia de precios de aproximadamente un real con 60 centavos. A partir de que ellos se dieron cuenta que el precio era, o sea, había una diferencia de aproximadamente 2.200, 2.300 guaraníes por litro, ellos ya invadieron todo acá llevando nuestra nafta. Y normalmente, anteriormente, las estaciones de los puntos principales del centro estaban luego con gente brasileña que estaban llevando combustible. Y no manejo los números, pero estaban luego siempre atacados por los brasileros. Sin embargo, hoy en día tenemos largas pilas ya y son más o menos duplicando o triplicando las ventas anteriores. Porque esto es cosa de todo el día. Acá el inconveniente que suele ocurrir es la falta de alcohol. Y entonces eso es lo que podría también, si no se supera eso, el tema del alcohol podría faltar. Pero no hay todavía una alarma sobre eso porque tenemos una planta nueva que habilitó esta alcoholera. Impasa habilitó una alcoholera nueva. Y entonces no tenemos noticia de que pueda faltar este tipo de combustible. Creemos que sí, creemos que sí. Nosotros no manejamos esa parte de la parte de alcohol. Esa parte nomás de lo que es medio, siempre fue un inconveniente que suele ocurrir. Los brasileros están llevando combustible porque tienen menor cantidad de alcohol. La nafta económica que nosotros manejamos tiene menos alcohol. Con la ventaja que tiene de 2.000 guaraníes, un poco más de 2.000, llevan y le meten más alcohol hacia el lado brasilero. O sea que ellos tienen un porcentaje que maneja un poco más elevado de alcohol. Entonces, por eso es que están llevando en cantidades fiderales los brasileros nuestro combustible. No hay ningún marco regulatorio. El estacionero está habilitado para vender todas las cantidades que pueda abastecer. Eso es sin inconvenientes. La receita federal, he visto que estaba tomando carta en el asunto en cuanto a que los combustibles que estaban pasando en forma improvisada, digamos, en bidones o en medios que son peligrosos, están ellos cateando todos esos combustibles. Eso es lo que está viendo desde el lado brasilero como una represalia para sus compatriotas. Ellos lo que pueden hacer es llenar el tanque del vehículo y llevarlo de forma segura. Pero hay lugares en donde se les venden bidones y la receita federal se encarga de catear todo eso. En realidad que no genera ningún inconveniente porque el paso es normal. Para nosotros es una forma de ganar un poco de dinero también detrás de todo esto. Lo preocupante nomás es el problema de si tenemos stock suficiente para abastecerlo. Eso es lo que preocupa también al gremio. Y nos están pasando las mercaderías que normalmente se importan desde el Brasil. Entonces eso va a tener su repercusión ya en mediado tiempo. Camiones que están con frigorífico, están con... Nosotros tenemos gran cantidad de importaciones desde el Brasil. Entonces están afectando.